Pues, pues un 3, 2, 1, tírales Contra el puto brother primo, cámbiate de acera Te toca a ti contra Juárez primo, sálvese quien pueda Tú eres el perejo y cámbiate de acera Juárez PDRX en tu cara como un muñeco de cera Lo ves, hermano, eres tú malo, no me pongas caras Eres un batalla, es que en la batalla es más ramos Tú eres el pío, hermano, yo hago web y pap Yo soy ataque bioquímico, reacción nuclear Sí, muñeco de cera, pero esta flama lo peta Simplemente sabes que te trae la receta Tu madre es como orejera, es cabrón Todos los días tenía que comprar camisetas Y en verdad yo a ti te doy Tú solo eres un cuento y que ahora mismo a mí me treta Pero yo vengo a darte duro, puro surpuro Que en verdad a ti te va a hacer que veas marionetas Ya sabes lo que pasa, que eres una mierda Porque en verdad en la batalla sabes que te vas pa' fuera Te crees que eres estratega, pero pierdes en la entrega Diré al sumi que te suministro un par de rimas buenas Porque eres malo, hermano, no clavas ni una Parte en cada batalla te encura En la batalla, nene, me comes el pene Te entretienes, venga, vete y para ese Juegate del ponte del que viene Cambia, ah, hablando del sumi no ganará este día Simplemente sabes que vive ese mundo hipocresía Ah, hermano, llevas toda la vida Dando palos de ciego a una piñata vacía Entonces yo a ti te doy Tú solo la mente no soy Y ahora mismo si te sonrías Si yo improviso bien No es mi culpa que tú no lo sepas hacer Y así me cambia Sabes lo que pasa, hermano Porque me comes el pene, esa nota que no me puede MacGregor, Mayweather ¿Qué te crees? Que eres el rey de las plebes No hablas de batete, baby El jugador en FL Tú tienes hermanín Si te preparas cuatro rimas Me las tiras con un frito Todas con bolitas Que te las prepares pa' tirármelas en serio Más que insultarme me estás soltando desprecio Sí, hermano, pero yo en verdad yo soy mejor Simplemente sabes que vengo kilo de moledor Y en verdad, en un free, esto sí es posbol Porque hago un home run poniéndote un ventilador Porque las orejas te llevan pa' atrás, oh memo Simplemente tú eres un lelo Te voy a jugar y esto no es Pokémon Pero te voy a ganar, venga ya Venta luego Bueno, otra pata ¡Tiempo! Era como rellaxo ¡Tiempo! Como una punta No puedes rapear ni decir nada fuera de tu tiempo Todo lo que digas Bueno, chavales Se lo he pisado en tu coda ¡Fuera! ¡Nada! ¡Guapo! Estás retevenido tu padre a recoger otra vez, tío ¡Ay, nada! Bueno, tenéis a Juárez, tenéis a Bío, a Bébé La decisión en el 3, 2, 1 ¡Pasa Juárez! ¡Ruido para!